Es conocida la contaminación que existe en el mar peruano. Botellas, bolsas y restos de redes de pescadores abundan en nuestro litoral y no solo se contamina el agua, los desechos están impactando también en la alimentación de las aves marinas. Esta fue la escena que captó nuestro lente donde dos pelícanos intentaban sacar un pez atorado en un pedazo de malla usada por los hombres de mar. Hace poco fueron encontrados los lobos marinos afectados por los constantes atentados a su hábitat. Es necesaria la actuación de las autoridades para recuperar la limpieza de nuestro mar y que sus especies puedan vivir seguras sin la agresión del hombre en su hogar.